De acuerdo a la norma 014 SSA1 1993 se dice que antes de tomar la muestra se necesita una torunda remojada de hipoclorito de sodio. Como vamos a hacer aquí, vamos a limpiar el orificio para que tengamos una muestra de calidad. Como segundo procedimiento se tiene que flamear el orificio del grifo, posteriormente se procede a abrir la llave para que el agua salga por tres minutos. Se prosigue a flamear la boca ancha del frasco. Se toma una muestra a partir de dos litros. Esta muestra que tenemos aquí se lleva a su posterior. Aislamiento que es en la hielera. En esta ocasión procederemos a tomar una muestra a partir de un pozo. La muestra obtenida deberá estar homogenizada para que ésta sea una muestra representativa. Como podemos observar, el pozo cuenta con una bomba lo cual hará que se nos facilite el trabajo para tomar la muestra. Para la siguiente toma de muestra, el primer paso que se debe realizar es tratar de homogeneizar todo el agua. Para homogeneizar, lo primero que debemos hacer es prender la bomba. Como ya habíamos dicho anteriormente, pues es una bomba eléctrica. Con la bomba prendida se espera que se trate de mezclar la mayoría haciendo que disminuya un poco el nivel del agua. De esta manera, lo que vamos a hacer de la toma será la parte, la menor parte que se concentre. Después de un intervalo de tiempo que dejemos correr el agua, deberemos de considerar que ésta ya haya pertenecido a la parte intermedia del pozo y no solamente a la parte superficial. Lo siguiente que se hará será encender la bomba. Después de un intervalo de tiempo considerado que dejemos correr el agua, lo siguiente que se hará será recolectar nuestra toma representativa. Ésta deberá ser de la parte intermedia del pozo y no solamente de la parte superficial. Para ello, vamos a utilizar un bote de cristal preferentemente. Este no debe ser ni de refrescos o bebidas gaseosas y mucho menos de bebidas alcohólicas. Aquí tenemos un frasco que se va a cerrar herméticamente. Ahora, vamos a llenarlo la primera vez. Vamos a llenarlo la primera vez y el agua que se tome en un principio será desechada. Esto con el fin de asegurar que nuestra muestra sí sea representativa. Este procedimiento se va a realizar con una aproximación de dos a tres veces. La tercera muestra tomada ya será nuestra muestra representativa. La cantidad de agua contenida en el frasco debe ser de aproximadamente 375 mililitros. Como pueden observar, esto es un aproximado. El siguiente paso que se tiene que llevar a cabo es el etiquetado. Para ello, vamos a utilizar una etiqueta que será colocada en la parte intermedia del frasco. Los datos que se anotarán serán los pertinentes de acuerdo al tipo de muestra tomada. Se sujetará el frasco por el fondo en posición invertida sumergiéndolo completamente y dándole la vuelta en sentido contrario a la corriente o desplazándolo horizontalmente en la dirección de la boca del frasco. Estamos aquí donde hay aguas sucias o bien como se conocen aguas residuales, en las cuales vamos a hacer una toma de muestras de agua para su previo análisis. Para hacer esta toma de muestra necesitamos o nos basamos en la norma NMX-AA-0031998, la cual establece los parámetros de cómo se debe hacer esta toma de muestra. A continuación les voy a explicar el equipo de protección personal e higiene que se necesita para llevar a cabo este procedimiento. Para empezar la bata del laboratorio, esto se debe abrochar por cualquier salpicadura o algo para prevenir el higiene de la persona que está tomando la muestra. Seguimos con el cubrebocas para no contaminar la muestra y también cuidarnos nosotros. Seguimos con la cofia, que es para que no haya algún desprendimiento del cabello de la persona que está muestreando. Seguimos con los guantes. Esto es para que tampoco haya contaminación de la muestra hacia nosotros y de nosotros hacia la muestra. Estos deben ser estériles. Ya han estado equipados con el equipo de protección personal adecuado, tenemos que mencionar los materiales que se van a ocupar para el muestreo. Para contener el agua residual necesitamos un frasco de vidrio, en este caso de vidrio o puede ser de plástico. Estos deben tener una tapa hermética. ¿Qué quiere decir hermética? Que tienen un sello de seguridad. También tenemos, en este caso, la norma indica que tenemos que usar un tipo cucharón o muestreador que se les va a presentar a continuación. Este se puede dar cuenta que es casero, ya que fuera un previo ejemplo de cómo se debe hacer la muestra. Aunque también existen ya muestreadores más modernos y más enormes. El lugar en el que tenemos que hacer el muestreo. Tenemos que ver el área que queremos muestrear imaginariamente. Ya tenemos aquí ubicado el agua residual y tenemos que ver qué área o qué agua que hay aquí tenemos que muestrear. Para dar seguimiento a este proceso tenemos que utilizar el muestreador o cucharón. Tenemos que hacer tres revolvimientos del agua y a la cuarta tenemos que hacer a nuestro frasco para la muestra. Esta fue la tercera, el tercer revolvimiento del agua. Ahora va la cuarta para echar al contenedor. Ahora ya va la cuarta o más bien vamos allá a vertir el líquido en el contenedor para la muestra para previo análisis. Este se tiene que abrir. Se toma la muestra que es representativa. Se vierte en el contenedor. Tomamos más para que esto se llene. Y ya tenemos nuestra muestra. Rápidamente sellamos. Para que no haya ningún factor que entere el análisis que se va a hacer en el laboratorio. Ahora ya tenemos nuestra muestra de aguas residuales. A continuación va a venir el etiquetado. Ahora que ya tenemos la muestra para el análisis tenemos que proceder al etiquetado. Esta etiqueta debe tener los siguientes datos. El nombre del mostreador de la persona que mostreó tiene que tener la fecha y hora en que se mostreó. Tiene que tener la temperatura del agua que tiene la muestra y la temperatura ambiente. Tiene que tener la profundidad a la que se hizo el muestreo. También debe contener cómo es que se encontraba el agua cuando hicimos el muestreo. Todos estos datos van a servir a la hora que se haga el análisis en el laboratorio. Una vez etiquetada la muestra tenemos que proceder a llevarla a un contenedor refrigerante para su transporte al laboratorio. Este debe ser de 4 grados centígrados a 10, que no alcance la congelación. El transporte de la muestra debe ser... Ahora se tiene que llevar, se tiene que transportar la muestra al laboratorio en el que se van a hacer los análisis. Estos deben de ser seguros, de calidad y confiables para la persona que haya requerido el análisis previamente ya hecha la toma de muestra. La norma oficial mexicana. Procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados. Bueno, el siguiente paso que sugiere la norma es que se deben lavar brazos y antebrazos con agua y jabón. Esto para un mejor muestreo a la hora del análisis. Ahora, a continuación, veremos las medidas de seguridad y de edición. Ahora, a continuación, veremos las medidas de seguridad y de edición. de higiene que se necesitan. Primeramente, se necesita una bata. De igual manera, se necesita la cofia. de higiene que se necesita la cofia. A continuación, se verá la cisterna en donde se va a tomar la muestra para su dicho análisis. El siguiente paso se necesitará un bote de vidrio o de plástico con tapa hermética para su previo muestreo. El paso dice, sumergir el frasco en el agua con el cuello hacia abajo hasta una profundidad de 15 a 30 centímetros y enderezar a continuación con el cuello hacia arriba. En todos los casos, debe evitarse tomar la muestra de la capa superficial o del fondo, donde pueda haber nata o sedimento, y en el caso de captación en cuerpos de agua superficiales, no deben tomarse muestras muy próximas a la orilla o muy distantes del punto de extracción. Si existe corriente en el cuerpo de agua, la toma de muestra debe efectuarse con la boca del frasco en contracorriente. Efectuada la toma de muestra, debe colocarse el tapón, sacarse el frasco del agua y colocar el papel de protección. Una, dos, tres. Después de que se saque el frasco del agua, se procede a colocar el papel de protección. Bueno, después de realizar toda la toma de muestra, es importante el etiquetado. Aquí vamos a hacer el etiquetado. Como podremos ver, vamos a colocar el etiquetado, de manera que este toque un poco de la tapa de la muestra. Colocamos la segunda parte. Los datos con los que debe de contar son los siguientes. Profundidad de muestreo. La nombre y firma de la persona que realizó el muestreo. La identificación de la descarga. El número de muestra. La fecha y hora. Y la temperatura. Y en donde fue el punto de muestreo. Bueno, después de haber realizado todo esto, tenemos listo nuestro muestreo.